hola en este día les voy a enseñar cómo llegar a la hollada en caracas para legalizar trámites universitarios si te interesa quédate conmigo si vas en autobús aconsejo viajar de noche o si es muy lejos tarde noche si llegas al terminar muy temprano puedes irte a las 5 am a la hollada al salir hay muchos taxis puedes pedir uno por una aplicación o como decidas a irte si decidís irte en bus frente al terminal pasan los que van a la hollada solo debes decirle el chofer que vas a la sede de la obsu y te dejan en la calle donde está el edificio que está a unas tres cuadras de regreso si vas nuevamente al terminar la bandera en la misma avenida donde te dejó el bus agarras el bus de regreso no te olvides suscribirte comentar y compartir para que sigamos haciendo crecer el canal al llegar a la hollada debes preguntar si hay una lista y anotarte pregunta dónde te queda un lugar para sacar copias en caso de que te haga falta algo no te muevas del lugar a eso de las 8 de la mañana ya que a las 8 entregan número a las personas presentes dan 60 números a los titulares y 40 para los apoderados los titulares necesitan original y copia de los documentos los apoderados original y copia de los documentos y poder notariado al entrar los titulares hacen una fila y los apoderados otra los apoderados los irán pasando uno a uno para verificar el poder y luego puedan legalizar los documentos al entregar los documentos pregunta qué hacer si no recibes el correo con la legalización te dirán que recibirás la legalización en 48 horas hábiles pero normalmente la envían el mismo día luego de las 2 de la tarde eso es todo espero te haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo